muy buenos días buenos días tengan todos señores pues esto es el gobierno de las redes es un espacio que se transmite cada día de lunes a viernes a través de la plataforma de youtube facebook instagram también a través de twitter en eso pues este espacio es un un medio de denuncia de comentarios análisis de todo lo que sucede de todo lo que acontece tanto en el país como también el exterior como siempre señores a ustedes los que pedimos ese que nos apoyen y compartan señores se compartan pues cada emisión en los grupos dentro de facebook también se pueden suscribir en el gobierno de las redes en youtube mi gente como usted puede mirar pues estamos transmitiendo en vivo desde el patio señores pues después de dos días de lluvia pues ahora hemos disfrutado de un sol radiante con temperatura agradable en la humedad si estará un poco alta hoy pero lo bueno es que ya el agua pues ha parado y nada aquí estamos señores de este nuevo con ustedes en vivo a través de el gobierno de las redes y también la plataforma de youtube y facebook señores después ayer en esa reunión el presidente de la república dominicana con sectores de la educación y admitió el déficit el déficit que hay actualmente en las escuelas públicas de la república dominicana pues la reunión se llevó a cabo ayer lunes en el palacio nacional y pues estuvieron presente en el nuevo presidente el nuevo presidente de la república dominicana el encargado de construcciones de las escuelas en educación es alguna nota que nos han enviado hoy temprano en la mañana dice que el problema dice el presidente es bastante grave y fue puesto este junto a los acompañantes y también ahí estuvo la vicepresidenta raquel raquel peña el director de edificaciones es en colares del ministerio de educación fernando tavera el ministro de la presidencia joel santos santos de chavarría el director de contrataciones públicas a carlos se pimenten lorenza y otros funcionarios que también se dieron cita en esta importante reunión que se llevó a cabo el día de ayer en el palacio nacional y se trató la situación el déficit que hay actualmente a nivel nacional en la república dominicana en cuanto a la educación se refiere yo le vamos de inmediato vamos a continuar con este espacio vivo de el gobierno de las redes a través de youtube y señores pues el actual síndico de santiago de los encaballeros y el precandidato presidencial por el partido de la liberación dominicana a ver martínez atahualpa opina que es incierto y desalentador el inicio del año es el colar que ya 50 señores a la vuelta de la esquina pues el aspirante el aspirante presidencial del partido de la liberación dominicana a ver martínez definió como incierto y también estuve haciendo un recorrido por sectores de la circunscripción número 13 del distrito nacional en la república dominicana ustedes pueden saber este próximo 16 de octubre que sean en ese próximo se llevará a cabo una consulta al interno del partido de la liberación dominicana en el que se se seleccionará no se cogerá se seleccionará comer a hacer el candidato presidencial para el 2024 entre el actual síndico de santiago a ver martínez atahualpa también se encuentra pues él es el procurador general de la república dominicana francisco domínguez brito la ex vicepresidenta y también es primera dama margarita cedeño el señor también está la ex diputada carín ricardo también se encuentra la señora hernández y el el director el luis de león luis de león quien es miembro del comité central del partido de la liberación dominicana y quien pues este dirige un grupo al interno del pld que lleva como nombre la fuerza bochista pues señores en este momento hay seis aspirante a buscar la nominación presidencial por el partido de la liberación dominicana tres hombres y tres mujeres mi gente vamos a continuar con este espacio de gobierno de las redes repito señores que este es un espacio de análisis y comentarios información de todo lo que acontece de todo lo que sucede a nivel nacional en la república dominicana y también el exterior y como siempre señores a ustedes le pedimos que nos apoyen compartan compartan con los grupos dentro de facebook también se pueden suscribir a el gobierno de las redes en youtube en eso pues nos vamos ahora mismo a los informes internacionales y sigue caliente la situación en europa la guerra que se está liberando en ucrania entre ucrania y rusia pues según el ejército de ucrania está anunciando que ha tenido otros éxitos en zonas ocupadas por rusia pues según continúan los enfrentamientos desde el mes de febrero y hasta la fecha señores mantienen pues una guerra muy complicada ya lleva unos 200 200 días aproximadamente en el que rusia pues trató de invadir desde el mes de febrero rusia y pues después de haber logrado rusia cierto control de algunos pueblos importantes de ucrania más sin embargo pues ahora el ejército de ucrania pues hace unos días señores ha logrado reconquistar algunos pueblos importantes haciendo correr una parte de los soldados rusos que se encuentran en territorio de ucrania señores pues vamos a esperar que esta situación se pueda solucionar lo más antes posible porque en esta guerra señores no hay vencedores aquí lo que hay es pérdida y es lamentable señores una nación con 42 millones de habitantes más sin embargo hay unos entre 10 y 12 millones de personas que se encuentran 50 señores pues en diferentes lugares huyendo a esta guerra señores que repito al final lo que dejará mucho mucho daños aquí lo que hay es solamente pérdida no habrán triunfadores en esta guerra desigual señores pues tiempo con el tema de rusia dice que eso complica el panorama los diputados se piden que putin limita limita o sea que renuncie como presidente de rusia pues señores la información nos llega desde moscú dice que la petición pública de dimisión del presidente ruso vladimir putin eh ha sido eh apoyado ya por 84 diputados eh municipales eh concejales de toda rusia que demandan a la duma o la cámara de diputados que eh acuse de alta traición al actual jefe de rusia o ante el de kreling por iniciar la campaña militar en ucrania eh dice que son cada cada vez más los diputados que se suman a la demanda de que Vladimir Putin dimita o sea que renuncie como presidente de rusia comentó eh ayer lunes eh dimitri eh eh alugans autor ante la iniciativa y diputado municipal en peterburgo señores o sea que señores de cada día se le está complicando más la situación a la actual presidente de rusia eh Vladimir Putin señores ya suman 84 los diputados que están pidiendo la renuncia de el actual mandatario de esa nación o sea de de rusia eh señores vamos a continuar vamos a continuar con este ese espacio el gobierno de las redes señores pues este el presidente de la república dominicana luis abinadere eh que se coge una nueva presidenta de o ejecutiva de CONANI pues el presidente luis abinadere designó ayer lunes en la eh día en la noche a la doctora luisia o bando de Sánchez como presidenta ejecutiva del consejo nacional para la niñez y la adolescencia CONANI la nueva funcionaria es médico Castro en Teloga eh endocopista quien al momento de su destinación era directora del servicio social del ayuntamiento del distrito nacional que sustituye a la doctora Ana Cecilia Solano es una una es eh presidenta de la sociedad dominicana de gastroenterología es eh tesorera y miembro del consejo de directores del centro médico dominicano es casada con el eh ingeniero César Sánchez y madre de tres hijos tiene seis seis nietos domina el idioma inglés y como miembro de la iglesia evangélica y es presidenta de la fundación Jehová Gira su destinación se produce en momentos en que el CONANI es el centro de cuestionamiento debido a un reciente accidente que sufrió una niña en uno de sus centros de detención o sea que el mandatario eh Luis Abinabel señores pues lo mantiene muy activo cada eh cada día y pues ha designado a la eh nueva presidenta ejecutiva de el CONANI eh señores pues este vamos a continuar señores vamos a continuar con este espacio del gobierno de las redes señores pues el gobierno que preside Luis Abinabel pone en servicio la aplicación móvil bacheo 24 7 pues el presidente Luis Abinabel encabezó ayer lunes en el lanzamiento del programa bacheo 24 7 una aplicación móvil que tiene como objetivo atender eh en un plazo máximo de 72 horas cualquier reporte de la ciudadanía sobre algún tipo de baches pues este programa señores eh eh a cargo del ministerio de obras públicas está ideado para asistencia al ciudadano y complementar con respuesta respuesta rápida a los respuestas de la labor de mantenimiento de las envías que realiza dicha institución pues el ministro de obras públicas del INES ascensión digo que en su fase inicial la aplicación está focalizada en la circunscrición número uno del distrito nacional luego será extendido a todo el territorio nacional o sea hacia todo el país digo que los ciudadanos que residan y transitan en esa zona o sea la circunscrición número uno como hacen de 310 mil 460 habitantes podrán utilizar la aplicación y así poder reportar cualquier bache y hoyo en las calles y avenidas de esa parte de la capitán de la república dominicana la circunscrición número uno pues comprenden los más excéntricos sectores del distrito nacional que abarcan desde la avenida isabel aguilar al oeste hasta el río osama al este y al norte desde la avenida john f kennedy y hasta todo el litoral costero de todo el malecón mi gente pues nada a ustedes como siempre le damos las gracias por estar siempre activos pasen ustedes feliz día será hasta la próxima bendiciones para todos